Alrededor de 240 elementos de la Policía Federal, quienes conforman la avanzada del operativo que será desplegado en Oaxaca durante la evaluación de desempeño docente, se instalaron esta mañana en torno a Ciudad Administrativa, que ha sido habilitada por las autoridades como sede de las pruebas. Según versiones de algunos efectivos, el resto del contingente arribará al sitio de manera paulatina en el transcurso de mañana y durante los primeros minutos del sábado. Hoy, a menos de 48 horas de la aplicación de los exámenes, las actividades en Ciudad Administrativa transcurrían con relativa normalidad, con acceso libre para trabajadores y público en general. Sin embargo, desde hace dos días, los administradores del inmueble restringieron el acceso a cualquier tipo de vehículo, toda vez que en el estacionamiento y en la explanada principal están siendo colocadas lonas y al menos una veintena de baños móviles. Mientras tanto, la vigilancia al interior de Ciudad Administrativa continuaba hasta hoy a cargo de 15 elementos de la Policía Estatal y un número similar de guardias de seguridad privada. Al ser consultados por este medio, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informaron que no habían sido notificados del cierre de las instalaciones o de que vayan a montar guardias ininterrumpidas durante el sábado y el domingo. Ayer, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que la evaluación docente, a la que fueron convocados 6.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, será resguardada por 10.000 efectivos de la Policía Federal. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.